Amigos de lucha libre entre nosotros continuamos desde el domo sin ahora con el gran mega campeón como lo es el hijo del vikingo, vikingo una vez más en toluca y pues con una lucha impresionante premiada con dinero que es el agradecimiento que les da el público además del aplauso Claro, muy halagado de estar nuevamente con todos ustedes aquí en toluca, una gran lucha ya unos compañeros que nos hemos enfrentado ciertas ocasiones, la verdad me siento muy contento de estar nuevamente con todos ustedes y de entregarles esta bonita lucha y pues nada, si nos entregaron un gran reconocimiento que fue algunas monedas, algunos billetes de verdad yo estoy muy agradecido con todos ustedes, ese es el mejor trofeo para nosotros y pues que bueno que les guste nuestro trabajo y que se les multiplique todo lo que nos aventaron El día de hoy por la tarde te enteras quién será tu rival para disputar el mega campeonato creo que después de la lucha con Kenny Omega ya te hacía falta un rival de este tipo en lo personal me gusta mucho verte en contra de Taurus pero creo que ahora contra Fenix va a ser una lucha tal vez de 5 estrellas No, va a ser de 5 estrellas, Fenix es un gran luchador a nivel mundial es uno de los mejores luchadores y junto con su hermano y nada, o sea fue una gran sorpresa pero ya nos hemos enfrentado ciertas ocasiones y vamos viendo los puntos débiles y también es lo contrario y pues nada, yo sé que vamos a dar una gran lucha y que gane el mejor Independientemente del resultado de la encuesta o de la convocatoria que se lanza ¿Te hubiera gustado algún otro rival para, no sé, tal vez de la misma empresa, de terreno independiente incluso pues que viniera de otras empresas, de México? Yo he encantado, realmente el campeonato se hizo para exponerse y yo he encantado con quien pida la oportunidad yo estoy más que dispuesto y pues el campeonato se hizo para eso, para exponerlo y yo estoy con la oportunidad abierta Así es, y pues simplemente todos nos quedamos con las ganas de ver una segunda parte en contra de Kenny Omega creo que esa lucha nos dejó a los que somos fans y a los que estamos dentro de este medio creo que nos quedamos con ganas de volver a ver una lucha que pues nos hiciera vibrar porque nos hizo vibrar aquella primera vez y pues creo que nos quedamos con ganas de más Imagínate cómo soy yo Sí Es algo que, wow, es mi lucha de ensueño, ¿sabes? El enfrentarme con el luchador número uno en todo el mundo realmente porque lo sigue siendo o sea, no desmerito a todos mis compañeros pero todos merecemos un lugar y yo sé que todos nos hemos ganado nuestro puesto pero sí es para mí en lo personal es mi lucha de ensueño la segunda y no se pudo dar la tercera es la vencida vamos a seguirnos preparando, adquiriendo experiencia y para poderles dar una no gran ni espectácula un monstruo de lucha que sería con dos titanes enfrentándose y seguirlo estudiando porque realmente lo sigo estudiando y yo sé que va a explotar una bomba cuando nos enfrentemos Sí, porque cada vez saca algo diferente Kenny y pues también otra gran sorpresa yo creo que para toda la familia que es el debut de tu hermano con Triple A Claro, muy agradecido con mi casa, con Triple A por darle la oportunidad y pues nada, él se ha ganado su lugar por perdón por sus propios méritos y la verdad muy agradecido y pues te felicito carnal Muchas gracias Wikingo y pues bienvenido por primera vez en la página en el canal y que sea la primera de muchas Claro que sí, yo encantado de estar con todos ustedes Saludos a todos mis amigos de Toluca Así está amigos de Lucha Libre entre nosotros el mega campeón, el hijo del wikingo Gracias